Y bueno, esta selección se hace principalmente considerando a los maestros de 40 horas y a los maestros que tienen el diplomado, con el apoyo, por supuesto, de los jefes de programa académico. Los oficios en breve se les entregará entre mañana, viernes y el lunes. Ya estarán ustedes con sus oficios para que sepan qué secuencia se les asignó. Bueno, si tuvieran alguna duda, pues con mucho gusto me pueden llamar a mi número de celular. Se los voy a compartir para que lo tengan los que no lo tienen. Con la finalidad de que se integren a un grupo de WhatsApp, por supuesto, si ustedes así lo solicitan, lo podemos hacer. Más bien sería que me digan, no maestro, no quiero estar en el grupo de WhatsApp. La mayoría ha estado en el grupo de WhatsApp por la finalidad de que cuando estemos en clases con nuestros alumnos, si ellos tuvieran alguna duda con respecto a titulación, nos la hagan saber. En este grupo de WhatsApp están presentes los responsables de las áreas como titulación, seminario, servicio social, prácticas profesionales, becas, gestión escolar, electivas, orientación juvenil, movilidad, idiomas. Entonces, todas estas áreas están en el grupo de WhatsApp y de alguna manera, pues en el momento se les puede estar proporcionando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener también dos reuniones con los estudiantes. Se ha tenido buena respuesta por parte de ellos para que puedan conectarse como lo estamos haciendo ahorita y están presentes todas las áreas para que puedan dar respuesta a los estudiantes directamente. Vamos a programar esas dos reuniones y se les hará llegar. Vamos a publicar el link en el grupo de WhatsApp y también se los vamos a enviar por correo para que los alumnos se puedan conectar. Se les va a enviar a sus correos también un formato. Es de seguimiento como al inicio sacamos un diagnóstico de nuestro grupo tutorado de, por ejemplo, de sexto, séptimo para arriba. Si ya hicieron prácticas profesionales, si ya hicieron servicio social, cómo van en el idioma, si deben electivas para que este diagnóstico nos arroje información importante. Y se pueda apoyar a los estudiantes. Si ustedes requieren el apoyo de algún área en particular de servicio social, electivas, titulación, con mucho gusto nos los hacen saber. Y el personal está presente en sus salones. Yo tuve al inicio del semestre a la maestra de idiomas apoyando a mi secuencia de ferroviaria de octavo semestre. Tienen algunas dudas y con mucho gusto asistió. Entonces, eso también, esta actividad también está contribuyendo a que los jóvenes tengan información oficial y pertinente para que ellos empiecen a tomar decisiones con respecto a iniciar ya con todas estas actividades que les va a permitir cuando, al llegar al octavo semestre, pues ya tener casi todo listo. De acuerdo, entonces también está electivas para los para los chicos que todavía tienen por ahí pendientes y también esta movilidad, este intercambio académico que se hace externamente. Puede ser con otros estados de la República Mexicana o en el extranjero. Pueden acudir al área, también los estudiantes, por supuesto, ustedes si tienen dudas, con mucho gusto se las podemos responder aquí en el WhatsApp. También algo importante que les quiero comentar es que en el mes de noviembre se hace un encuentro de tutorías en Zacateco, donde hay ponentes que nos hablan respecto a las tutorías. Entonces, esperemos contar con su asistencia, lo vamos a publicar en el blog checador, las fechas para que puedan asistir. Normalmente son dos días de ocho de la mañana, nueve de la mañana, tres de la tarde. Y los maestros que asisten, pues obviamente se les justifica su asistencia aquí a LUPIX para que puedan estar por allá. También pueden participar como ponentes. Si así lo deciden, también está la convocatoria y con mucho gusto se las compartimos para que vean los requisitos. Y si alguno de ustedes se anima, pues nos dará mucho gusto verlos por allá. También les comento que se lleva a cabo un diplomado de tutorías cada año. En este año hemos tenido más participantes. Son ochenta participantes los que tenemos ahorita. Son cuatro grupos los que están ahorita participando. De veintidós, veintitrés maestros cada uno. Si pudieras, si alguien lo puede, que no tenga abierto, si lo cierra, si es tan amable, por favor. Creo que es el profesor Saúl. Ya, ¿verdad? Creo que ya quedó. Gracias. Gracias. Les comentaba del diplomado, se lleva a cabo todos los años, en el mes de marzo empieza. Ahorita están conformados cuatro grupos, ya están por terminar el veintisiete de octubre, termina este grupo. Y, pues, también se les está invitando, ya teniendo las juntas previas, para que puedan participar en este encuentro de tutorías, como ponentes o bien como público. La ADC extiende constancia de participación por estos dos días que ustedes asisten al evento. ¿De acuerdo? Es importante también que entren al SAPI, al Sistema de Administración del Programa Institucional de Tutorías. Quien no lo conozca o se le dificulte, con mucho gusto me contacta para que lo practiquemos de forma presencial aquí en la coordinación y con mucho gusto los podemos apoyar. Si se dan cuenta, pues, esta acción tutorial referida a la grupal, pues, es un gran reto para nosotros como docentes, es estar motivando a los estudiantes para que inicien con todo, con todas estas actividades, para que llegando al octavo volvemos a repetir, ya nada más sea cuestión administrativa. Hay alumnos de las secuencias que nos han tocado que por servicio social, pero ya terminaron y por servicio social no se titulan, o por prácticas profesionales no se titulan, por electivas también no se han titulado. Entonces, no queremos seguir cayendo en lo mismo de que les falte alguna de estas actividades y que eso los esté deteniendo porque ya empiezan a trabajar y se distraen un poco de lo que son las actividades académicas todavía de la escuela. Entonces, queremos ir mermando este rezago para la titulación que favorezca. Entonces, pues, de eso se trata, maestros, esta tutoría grupal. Le voy a pedir a las áreas que se encuentran presentes y si son tan amables de decirnos su nombre, de presentarse para que quienes no los conozcan tengan el gusto de conocerlos y también saber su ubicación. El área de titulación se puede presentar, si es tan amable, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Torres, soy del área de titulación, estoy como encargada del área. Nos encontramos en el edificio de Pesados en el primer piso. Pues, lo que necesiten saber de titulación o que me acerque a los grupos que tienen ustedes como tutorados, con gusto, pues, nos podemos contactar y acercarnos a sus grupos. Gracias. Gracias, Karina. Se puede presentar las otras áreas que se encuentran por aquí. La licenciada Leticia Morales, por favor. Hola, buenas tardes. Leticia Morales, estoy a cargo de la coordinación de lectivas. Estamos ubicados en el edificio de Bárticas, planta baja, del lado izquierdo de la fotocopiadora. Cualquier duda, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Maestra Vero, por favor, si se presenta. Buenas tardes. Ofrezco una disculpa porque mi cámara no está funcionando. Cuando se la conecto, me desconecto totalmente. Entonces, este, pero de todas maneras, mi nombre es Verónica Tolentino Hernández. Estoy a cargo del área de seminarios de titulación. Igual estoy a sus órdenes en el edificio de Pesados, primer piso. Y a mí sí me gustaría que todos aquellos que tienen tutorados que ya no han seguido su currícula, pues, los inviten a participar para un seminario de titulación. Sacamos seminarios ahora dos veces al año, como en los semestres, para que si alguien está interesado, revisemos su documentación, vemos qué le hace falta, y los conduzcamos a las áreas pertinentes para que cuando ya tengan su documentación completa, pues, los asignemos a nuestra lista de espera y que puedan tener la conducción de un seminario de titulación para realizarlo. Estoy a sus órdenes, este, para lo que gusten. Muchas gracias, maestra Vero. ¿Alguna otra área que se encuentre en este momento? Porque por ahí tuvieron alguna junta. Yo, yo me presento. Sí, gracias. Adelante. Soy Analia Rodelas, encargada de la coordinación general de IELSELUX. Nos encontramos en la, en el primer piso del edificio de culturales, arriba de la biblioteca. Nuestros horarios son de 8 a 8, de lunes a sábado, y domingo de 8 a 2 de la tarde. Entonces, hemos compartido carteles con la información principal y los, los medios por los que nos podemos comunicar para todos los que quieran tomar los cursos de, de idiomas aquí en el CELEX. Estos carteles están pegados en todos los edificios, en el, en la planta baja de todos los edificios. De todas maneras, seguimos aquí en, en CELEX para darles el, la, el servicio y la información que requieran. Muchas gracias, maestra. Muy bien. ¿Alguien más de los que se encuentran por aquí? Muy bien. Maestros, si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario que hacer. Maestro, sí. Maestra Sara Méndez, ¿tiene la manita levantada? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Yo he sido tutora desde que inició el programa institucional de tutorías, y por lo general, pues sí he tenido alumnos tutorados, pero en esta ocasión, con todo lo de la pandemia y como que hubo una especie de desconexión, justamente para esta reunión quería saber cuántos tutorados se han registrado en el sistema y entré a la página web, pero según yo tenía anotada mi cuenta y contraseña, pero ya no me deja entrar. ¿Qué podemos hacer? Porque ahí no hay manera de darse de alta o de cambiar contraseña o de ver qué está pasando. Está habilitada la página, ¿qué puede estar pasando? Porque yo he mandado ya a varios de mis estudiantes a que se registren porque no sé si todavía exista la tutoría con propósito específico, que en este caso mi materia, lamentablemente se les dificulta y tiene un alto índice de reprobación. Entonces a mí me gustaría darles formalmente las asesorías ya un poquito más personalizadas o en equipos, pero no encuentro la manera de saber quiénes se han registrado, cómo entrar al sitio, cómo recuperar una contraseña, cómo habilitar de nuevo mi cuenta. Todo esto es lo que ahorita sí está como desconectado para mí. Muy bien. Maestra, ¿a qué página se refiere? A la página del Politécnico yo entraba a la página institucional de tutorías del IPN y se supone que ahí estaba yo registrada con mis chicos. Ok. Si gusta, me manda un WhatsApp, un mensaje para ponernos de acuerdo y checarlo directamente, maestra, por favor. En el SAPID, en el sistema de administración del programa institucional de tutorías, ustedes entran con su número de empleado en usuario y contraseña. Ahorita yo creo que el sistema no da acceso porque están cargando toda la información del semestre 25.1. Esperemos que ya para la próxima semana se restablezca la plataforma. De todos modos, maestra, si gusta, con mucho gusto la entiendo por acá. ¿Ustedes están llevando también el registro manual de que antes se entababan unas hojitas que nosotros como tutores firmábamos para que se registraran o ya quitaron ese registro manual? Sí, maestra, mire, le comento. Para la tutoría individual, antes efectivamente se llenaba un formato R2 y nos lo entregaban directamente en tutorías. Ahora ya no. En la página web de Lupixta le dan clic estudiantes, clic en tutorías y ahí está un banner que dice tutoría individual. El alumno imprime todos los formatos y el R2 es el que ustedes les firman. El alumno vuelve a entrar a esa página y llena un formulario y al final tiene que adjuntar ese formato que usted le firmó. Yo le sugiero que cuando ustedes firmen esos formatos, tomen nota de sus estudiantes o si se pueden quedar con esa hoja, el alumno ya no la va a necesitar mejor. Y me vienen a ver para que revisemos si el alumno adjuntó el formato porque si no lo adjunta, a mí no me llega la información. Esa es la tutoría individual y deben de tener máximo 10 estudiantes por maestro. En la tutoría de regularización, se encarga de que nosotros, docentes, demos las clases a los estudiantes, demos estas tutorías con el fil de que se regularicen. Por ejemplo, van a presentar un ETS y nos buscan para reafirmar conocimientos. Les damos apunte, les damos bibliografía o los metemos de oyente a esa clase que el alumno necesita y que próximamente la vamos a dar. Todos aquellos estudiantes que terminando la clase se nos acercan y nos los llevamos al cubículo, esa es tutoría de regularización porque ya no está dentro de su horario, de sus clases. Para ese registro, ustedes me deben de enviar el nombre del estudiante, su boleta, programa académico, unidad de aprendizaje. Hay un formato, pero si no, lo pueden hacer también vía oficio. Sin ningún problema, me pueden contactar y con mucho gusto les hago llegar el formato. Esa es la tutoría de regularización y se puede impartir durante todo el semestre. No hay número ni mínimo ni máximo de estudiantes y les llega una constancia también por la participación en esta tutoría. Normalmente los alumnos nos buscan unas dos semanas antes del ETS solamente para reafirmar conocimientos porque aquellos que la reprobaron y que están de alguna manera muy desconectados del contenido de la unidad de aprendizaje nos buscan desde antes, unos dos, tres meses antes para que les estemos dando esa tutoría de regularización y se puedan preparar con tiempo. Yo sí quisiera preguntar otra cosa, perdón por abusar. Sí, adelante, maestra. Si ustedes nos van a asignar ya tutorías grupales, también vamos a poder tener las individuales y las que en un momento dado requieran con respecto a lo específico que es nuestra materia. Es que, como le decía yo hace rato, la materia o las materias que yo imparto sí tienen no solamente mucha demanda en que los grupos son numerosos y con sobrecupo, sino que también tienen un altísimo índice de reprobación y yo quisiera saber si yo, por ejemplo, que he aceptado alumnos en tutoría individual o en asesorías también me van a asignar un grupo. Eso es lo que me quedé con la duda. Sí, maestra, mire, la única tutoría que se asigna desde la coordinación es la tutoría grupal. Las otras cuatro tutorías, que es la individual que le platiqué, la de regularización, recuperación y entre pares, esa por una parte la escogen los alumnos y por otra parte ustedes participan en esa tutoría apoyando a los estudiantes. Pero entonces son inclusivas, no son excluyentes, es lo que quería saber. Es correcto, maestra. Los alumnos en la tutoría individual, los alumnos nos buscan a nosotros para que seamos sus maestros tutores. En regularización pudiera ser que a lo mejor de mi grupo detecto a dos o tres estudiantes que les están costando mucho trabajo en unidad de aprendizaje y entonces yo los invito a que acudan en ciertos horarios a mi cúbico donde yo los puedo atender o terminando la clase, en fin, esa es la de regularización. Pero normalmente quienes nos buscan son los estudiantes en la de regularización. Así es. Entonces se pueden tomar dos o tres modalidades de tutoría o una sola, la que uno decida. Así es, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes podemos participarles. Es correcto, maestra. Sí, para servirle, maestra, de todos, cualquier duda, aquí me encuentra, maestra. Maestro Alfonso Tello, adelante. Nada más, perdón. ¿Cuál dijo que era su horario? Estoy, pues yo llego desde las 7 de la mañana a mis clases, pero estoy a las 7, no tengo clase el lunes, martes y miércoles, empiezo a las 8 y media. Y estoy aquí todo el día hasta las 7, 8 de la noche. Me puede mandar un mensajito y nos ponemos a acuerdo y con mucho gusto nos vemos. Gracias y disculpe. Estoy, no, no hay ningún cuidado, maestro. Estoy en el edificio de formación básica en la planta baja. Gracias. Para servirle, maestra. Maestro Alfonso Tello, adelante, por favor. Sí, gracias, maestra Ayuso. Y buenas tardes a todos los compañeros. Nada más para pedirle a la maestra encargada de titulación, si nos pudiera hablar un poquito de las temáticas de los cursos de titulación para nosotros poderlos promover y a la vez que tengamos la información correcta para hacerle mayor difusión a esta forma de titulación. Más bien seguir entonces con la maestra Vero para los seminarios, maestro, entiendo. Sí, sí, las temáticas de los cursos. Sí. A ver, te pongo un ejemplo. Antes había un seminario de titulación con referente a un plan de exportación y que lo daban ahí en la Academia de Economía. Ahora, no sé qué temáticas aborden en los seminarios de titulación para nosotros poderlos promover. Muy bien. Adelante, maestra Vero. Creo que tenía problemas de conexión la maestra Vero. Es la encargada del área de seminarios de titulación. Sí, sí, si no, este, posteriormente. Sí, la contactamos, maestro, y me pongo de acuerdo con usted. Gracias, muy amable. Sí, muy bien. Sí, porque nos decía que tenía por ahí problemas de conexión. Muy bien, este, maestra Loreto, adelante, por favor. Sí, este, buenas tardes. Maestra, en relación a lo que comentaba la maestra Sarita, también mis alumnos me comentaban que para ingresar a la página, como alumnos tutores, sí, tutoría individual, sí tenían problemas con la página. Nos comentaron varios alumnos. Algunos pudieron entrar. Mire, ahorita la página oficial, la del sistema de administración del programa institucional de tutorías, todavía no está habilitada porque están cargando toda la información del semestre 25.1. Lo que sí pueden hacer los alumnos para la tutoría individual es entrar a la página de UPIX, a la página web, darle clic en estudiantes, clic en tutorías, y ahí aparece un banner que dice tutoría individual. Llenan el formulario, adjuntan el formato que usted les firmó, y sí les permite entrar para registrarse en el formulario. A mí una vez que me llegue esa información, yo lo registro en la plataforma. Ellos no pueden entrar a la plataforma ahorita. Ok, maestra. Entonces, sí. Así es. Y quien lo registra es una servidora en la plataforma, una vez que la información me llega. En el caso de la tutoría de regularización, me va a llegar su lista. Con esa lista yo lo registro en el sistema. En el caso de la tutoría individual, los muchachos lo registran a ustedes en el formulario. A mí me llega esa información y yo lo registro en el sistema. Por el mes, yo creo que antes de irnos a vacaciones, por el 20 de diciembre, antes, entren al sistema, al SATPIT, y ustedes van a realizar la autorreflexión docente. Son unas preguntas que les hacen con respecto a la tutoría que llevaron. Si participaron en dos o tres, les preguntan ahí en qué tutoría participaron, y van a llenar esas preguntas que les hacen. Y los estudiantes deben de entrar también en esas fechas para llenar la apreciación del tutorado. Es muy importante que lo hagan porque en las auditorías, cuando tengo que mostrar evidencia, si yo les digo que existe esta plataforma, me van a pedir obviamente que yo entre y que les informe cuántos maestros han hecho esta actividad académica, de reflejar todo lo que hicimos en la plataforma. Entonces, si ustedes no participan en el llenado, pareciera que no hicimos nada. Y obviamente, cuando llevamos la tutoría, hacemos muchas cosas. Y yo creo que sería muy enriquecedor para todos que ustedes participen entrando a esa plataforma. Ahorita les digo, está inhabilitada porque está iniciando todavía el semestre y están cargando la información de todo el semestre 25.1. Les informo también, una buena noticia, es que ya tenemos las constancias de la tutoría, de las figuras en las que hayan participado del 24.2. Ahorita las estamos separando, porque todo nos llegó en electrónico, las estamos separando por maestro para enviárselas a sus correos institucionales. Si el miércoles todavía no las tienen, me pueden mandar un mensajito o venir aquí a la coordinación para que veamos qué pasó con esa constancia y con mucho gusto los checamos, por favor. Gracias, maestra. A sus órdenes, maestra. Maestra Rocio Bustamante, adelante, por favor. Sí, maestra, muy buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a la apreciación del tutorado. ¿Ellos también tienen que enviar, entrar al sistema de tutorías, pero el de grupal? O sea, ¿todos mis alumnos grupales también tienen que hacer esa retroalimentación en el sistema? Es correcto, maestra. Todos los alumnos tutorados, todos, todas las figuras en las que participemos, deben de entrar y ahí ellos hacen la apreciación del tutorado. Apreciación. Cuando ustedes son maestros tutores, tutores grupales, y de cualquier figura, cuando entran al sistema de administración del programa institucional de tutorías, SATI, VPN, le pueden poner en el buscador, les va a aparecer ahí los alumnos que tienen ustedes registrados y también les aparece su secuencia. Ok. Y ahí pueden observar quiénes ya llenaron la apreciación del tutorado y quiénes no. Ah, ok. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. A sus órdenes, maestra. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Perdón, maestra, ¿podría repetir la proyección para entrar en los tutorados que tenemos? Perdón. Gracias, maestra. ¿Para qué, perdón? Para entrar a ver los tutorados. Para verlos. Ajá. Para verlos. Se los voy a poner aquí en el chat. Gracias. Muchas gracias. Es SATI, VPN, abreviado. Es el nombre completo del sistema de administración del programa institucional de tutorías, IPN. Le dan clic y les va a aparecer ahí usuario y contraseña y es con su número de empleado. Y los alumnos entran con su número de boleta en usuario y contraseña. También les encargo mucho, por favor, el formato que se les va a enviar para el diagnóstico. Es hacerla al inicio del semestre y al finalizar para ver el avance que se tuvo. Por ejemplo, si me ocurre, llegando en dos, tres semanas, ahorita ya podríamos hacer este diagnóstico. ¿Cuántos alumnos tienen de servicio social si estoy, por ejemplo, en séptimo, octavo semestre? A lo mejor lo tienen dos o tres. Les voy a hablar del servicio social, a motivarlos, que vayan a preguntar. Si yo tengo información, se las comparto, que entren a la página, que investiguen para que empiecen a empaparse toda esta información y motivarlos a que pueden empezarlo ya con el 70% de créditos. Y las prácticas profesionales a los programas académicos que les corresponda con el 50% de créditos pueden iniciar. Y al finalizar el semestre vuelven a hacer las mismas preguntas y van a ver el avance que se tiene en el conocimiento de los chicos con respecto a todo esto que estuvimos trabajando en el semestre. ese formato que se les da es importante que me lo regresen, por favor, porque es una evidencia que yo tengo para las auditorías y también para hacer el análisis de cuánto se avanza, qué se requiere, detectar áreas de oportunidad e ir enriqueciendo todas estas juntas que tenemos y el trabajo que hacemos desde aquí para ustedes. maestra licenciada Ivette se quiere presentar por favor. también por aquí. Aquí está licenciada Ivette Aróstico de gestión escolar se puede presentar por favor. Sí, maestra me está fallando un poquito la señal. Sí, así estamos. No se preocupe, adelante por favor. Buenas tardes. me presento, soy Ivette Aróstico, soy la jefa del departamento de gestión escolar y bueno, pues me pongo a sus órdenes para lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, pues, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, bueno, pues aquí estoy. Gracias, maestra Ayuso. Al contrario, licenciada, muchas gracias. Nos acompaña también la directora administrativa, la maestra Rocío García Pedraza, también está con la acción tutorial de maestra tutora grupal. Maestra, bienvenida entonces también a esta nueva actividad que ya desde el semestre pasado ha estado realizando esta actividad. Gracias, buenas tardes a todos. A la orden también en la subdirección administrativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Gracias. 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 Doctor Adolfo de Raza, adelante, por favor. Gracias, doctora. Nuevamente, saludo a mis colegas. Estamos por llevar a cabo en unas dos semanas aproximadamente el proceso de evaluación de los programas de ingeniería industrial y de ingeniería informática por parte del CASEL. Y debemos recordar que el criterio dos estudiantes tiene un indicador, el 2.4, que aborda precisamente la atención que se le da a los estudiantes a través del programa institucional de tutorías. Entonces, colegas, si ustedes imparten unidades de aprendizaje en estos dos programas académicos, es muy probable que en la selección aleatoria, si resultaran ser parte de los entrevistados, les pregunten precisamente sobre las acciones que en materia de tutoría han llevado a cabo cuando menos en el último año y naturalmente en el presente periodo 25.1. Así que estamos a tiempo precisamente para que atendamos este llamado que nos hace la doctora Ayuso en el sentido de ingresar al sistema, de invitar a nuestros estudiantes que llenen su ficha de identificación que nosotros mismos participemos activamente en, pues, no solamente durante el proceso de evaluación que van a ser los días 21 y 22, específicamente el 21 a las 12 y media es la entrevista a profesores, sino que lo extendamos como una buena práctica, como una acción de mejora continua que debemos establecer en la unidad académica confiamos en que los jefes del programa académico han hecho un buen trabajo y que con el apoyo de las academias de ustedes mismos logremos esta acreditación y entonces ya va a ser sistemático el que nos estén revisando naturalmente todos los criterios, todos los indicadores, los 30 indicadores, pero este específicamente por el impacto que tiene en la recuperación de nuestros estudiantes que podrían tener alguna cuestión académica de reprobación, de retención, de rezago, etcétera. Entonces, la invitación para que estemos preparados para esa eventual entrevista que nos pudiera tocar y tener pues listos los elementos que nos permitan en un momento dado demostrarle a los evaluadores, bueno, a las evaluadoras que sí estamos trabajando en tutorías, que se les puede abrir en ese momento la página con nuestra clave de acceso y mostrarles cuáles son nuestros grupos y nuestros estudiantes. Yo creo que la acreditación nos conviene a todos, es un beneficio para toda la UPIXA, naturalmente en primer lugar para nuestros estudiantes y nosotros somos pues elementos fundamentales para llevar a cabo esta acreditación. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Lerrazo, por este recordatorio tan importante. Yo digo que hemos trabajado mucho y es el momento de presumir todo lo que se ha trabajado. Así es. Muy bien, muy bien. Licenciado Muñoz, ¿se puede presentar, por favor? Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Juan Muñoz, jefe de extensión y apoyos educativos, me pongo a sus órdenes en lo que, bueno, refiere a lo que son prácticas profesionales, servicio social, becas y bolsa de trabajo. Creo que no se ve la cámara, tengo aquí unos problemas con la cámara. Sí. De verdad, no, se me desconecta. Pero bueno, estamos ubicados aquí en la planta alta del edificio de gobierno, entre los, para mayor referencia, pues entre los dos sindicatos. Muy bien, muchas gracias, licenciado Juan Muñoz. También nos acompaña el jefe de carrera de ingeniería industrial, no sé si usted comentará algo, maestro. El jefe de carrera también de ingeniería en transporte, por aquí lo vi. Sí. 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 Un poco mal, ando un poco mal en el internet de momento. Hola, maestra. Sí. Buenas tardes. Adelante, adelante, maestro. No, nada más, este, estamos aquí, yo soy Fidel Cisneros, jefe del programa químico de ingeniería en transporte, y igual me pongo a su orden para conocer la situación que hay. Muy bien, maestro, muchas gracias. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta, maestros? Maestra Sara Méndez, si no, ¿alguna otra pregunta? Tiene la manita levantada. Yo quisiera que nos repitiera, por favor, aproximadamente para cuándo ya va a estar habilitado el SAT-PIT de lo que están cargando de este periodo 20-25-1 para poder, pues, ya ingresar. Sí, maestra, mire, yo empiezo a cargar en el sistema en cuanto a ustedes me manden las listas de sus alumnos tutorados. Si usted no tiene alumnos tutorados, no puede entrar o le va a aparecer en cero. Usted me tiene que mandar a mí la lista de sus alumnos en el caso de la tutoría de regularización, de recuperación. En la individual, sus alumnos la registran, pero le sugiero que se quede con el formato para que, si no me aparece a mí en el formulario, cuando usted me contacta, checamos con los datos que usted tiene para podernos dar de alta. Y yo creo que en una semana y media ya vamos a poder estar nosotros cargando esa información que ustedes nos están trayendo. Los formatos están con usted, ¿verdad? Para poderlos llenar. La tutoría individual, no. En la tutoría individual, aparece en la página web de LUPIS, en la de tutorías. Ahí está el formato para la tutoría individual. Para la de regularización, sí, maestra, con mucho gusto manejamos un formato, pero lo pueden hacer también en oficio ustedes, como gusten. Si lo solicita, con mucho gusto se lo envía a su correo. ¿Qué tal, maestra Yuzo? ¿Cómo está, maestro? Adelante, si gusta comentar algo. Sí, bueno, presentarme, Juan Carlos San Juan Gijón, jefe del programa académico de ingeniería industrial y como bien decía el doctor Adolfo, estamos en proceso de acreditación y uno de los puntos importantes, pues la parte de tutorías, y que obviamente pues nos están pidiendo ahí la parte de las evidencias, sé que los que han participado la tienen, pero sobre todo dar esa parte del impacto que tiene hacia nuestros tutorados, el que nosotros estemos participando y vayamos de la mano con ellos. Así que también es muy importante poder tener esas evidencias y sobre todo cómo estamos logrando ese impacto hacia los planes de estudio y hacia su trayectoria académica para poder medirlos. tomamos cualquier también duda o comentario, pues estamos a la orden. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. También el maestro Gijón tiene tutoría grupal. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario, maestros? No? Bueno, maestros, entonces, les pido encarecidamente que en cuanto ya les llegues correo de que vengan por sus oficios nos hagan favor de presentarse aquí en la coordinación. Yo llego a las 7, pero me mandan mensajito para poderlos atender, por favor, dado caso de que yo me encuentre en clase para poderlos atender como se debe. De cualquier manera me estaré visitando yo creo que sus salones a ver si me da tiempo de poderlo hacer. En algunas ocasiones sí lo he hecho. Me presento con el grupo, los presento a ustedes como maestros tutores ante su secuencia y hacemos de alguna forma más oficial esta presentación con ustedes. ¿De acuerdo? Cualquier duda, maestro, estamos a sus órdenes y entonces vamos a formar el grupo de WhatsApp para que las preguntas que tuvieran sus estudiantes con respecto a trámites y demás de las áreas involucradas con titulación, pues con mucho gusto los responsables de las áreas les contesten. Se ha trabajado bastante bien. Muchas gracias por el apoyo a todas las áreas involucradas con titulación para favorecer precisamente pues todo este proceso que los estudiantes a veces por falta de conocimiento no lo pueden hacer en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Tengan excelente, excelente noche ya y estamos a sus órdenes para servirles. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.